De la misma fiesta a la que fue invitado Alan Pulido el pasado fin de semana en Ciudad Victoria, salieron las órdenes para secuestrarlo. Según la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, este sujeto de nombre Osvaldo Velásquez, es el autor material del plagio del futbolista. Se encontraba en el mismo festejo que la víctima y alertó a los autores materiales del momento preciso en que salía de la fiesta y el tipo de vehículo en que viajaba. Minutos después se consumó el secuestro. Velásquez García pensó que nadie sospecharía de él, siendo primo político de Alan. Cabe señalar que Osvaldo Velásquez García es cónyuge de una prima de la víctima, Alan Pulido. Las investigaciones y la captura de Daniel Morales, el presunto secuestrador detenido, en el momento que Alan Pulido fue rescatado, sirvieron para dar con Osvaldo Velásquez. Cuando este sujeto abandonó el predio y en el momento en que lo conminaron a entregarse, sacó un arma de fuego entre sus ropas y disparó en varias ocasiones contra los elementos federales quienes repelieron la agresión. Los policías federales resultaron ilesos, mientras que el agresor recibió un impacto en el hombro derecho y un rozón en el cuello del lado izquierdo. Heridas que no ponen en riesgo su vida. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia Tamaulipeca, el detenido reconoció haber planeado el secuestro y ser integrante de un grupo de delincuentes dedicados a ese delito. Con información de Edgar Ábalos, Azteca Noticias.